El dirigente interino del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, le mandó este mensaje a la maestra Elbester Gordillo, le dijo que el sindicato es de todos, que no es propiedad de nadie y que los nuevos tiempos demandan que no se den el despotismo, la autocracia ni el autoritarismo. El dirigente interino del sindicato dijo que en el magisterio caben todos, todos los liderazgos, siempre y cuando se respete la voluntad de los maestros. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.